Nosotros nos mantenemos en que hubo un error, nos mantenemos en que hubo un error en la generación, creación de esta norma antes de que se trate de los PUCs y se trate de los pedioteras. Entonces, al no tener una normativa que establezca el camino para la participación ciudadana, evidentemente no podemos entender un mismo idioma ellos y nosotros. Ellos indican si hubo socialización. Socializamos con la Cámara de Comercio, socializamos con la Cámara de Industria, socializamos con el CAE, la administración del directorio pasado, socializamos con los tres gobernadores, socializamos con la URU Roja, con el comando de policía, con el presidente de la Junta y el técnico de la Junta. Eso no representa a la población. Son dignidades que ostenta una persona y que evidentemente tienen no solamente el derecho, sino la obligación de participar en la construcción de la planificación de CUEN. Nosotros hablamos de las organizaciones de base, nosotros hablamos de los ciudadanos de a pie, no estamos diciendo que el 100% de ciudadanos debe y puede participar, que sería lo idóneo. Sin embargo, estamos exigiendo que se cumpla con lo dispuesto. No es nuestro triunfo, es el de la población, de aquellos que salieron al plantón, de aquellos que dijeron lo que sintieron frente a la alcaldía. Es de ellos. Nosotros sin ellos no somos nadie. Ellos son los protagonistas de esto y cada uno debe sentirse orgulloso de lo que hizo. Nosotros no somos mentirosos, nos han tildado los que están en la alcaldía, los que están en algunos concejales, que nosotros somos politiqueros, somos mentirosos. No mentimos, señor alcalde, no mentimos, señores concejales, no mentimos, señores funcionarios del municipio que les obligan a escribir en contra de nosotros. Nosotros decimos con valentía la verdad. Decimos la verdad porque a nosotros nadie nos paga. No tenemos hermanos atrás de nosotros que nos indican lo que debemos hacer. Nosotros tenemos la capacidad para darnos cuenta de lo que está bien y de lo que está mal. Y gracias a la vida nos hemos preparado y por eso es que tenemos la capacidad y la frontalidad para saber que lo que estamos diciendo es la verdad. Y si algún compañero o compañera del frente algún día ostenta una dignidad orgullosa, me sentiré porque ha sido gente valiente, que ha sabido decir la verdad sin ostentar ninguna dignidad y sin tener ningún sueldo.